bienvenidos bienvenida al portal de los títeres y las marionetas bienvenido a titirionetas puntocom si aún no lo estás suscríbete en titirionetas puntocom barra suscribir y reciben tu correo todas las novedades de este gran portal hoy día un gran portal porque tenemos una sorpresa bueno tenemos nuestra primera entrevista con un titiritero que nos ha escuchado y nos ha regalado su tiempo bueno pero qué te parece si antes de pasar a la entrevista vamos a unos saludos vale venga ponlo corta soy ángel salcedo director de títeres murcia y os mando un saludo enorme para titirioneta puntocom chics molts i molts petorets des de lleida el centre de títeres de lleida y la fira de títeres de lleida os mandan un súper abrazo a los compañeros de titirionetas puntocom que vagi molt bé muchos besos y mucha cultura chao bueno gracias por estas dos entrevistas a ángel ángel salcedo y también a auris y el y el y bueno ángel director artístico de este es más difícil davis títeres murcia no es títeres bueno títeres murcia esto ya saben títeres murcia un festival un macro festival que tienen en la comunidad de murcia abarcan un montón de pueblos y un montón de espacios todos los años con el festival este año este año cumplen los 18 años son ya mayores de edad creo que es que han empezado en el primer fin de semana las primeras las primeras actuaciones se le han llenado entonces ahora mismo que no sea humilde cuenta que tú estuviste actuando ahí que no se lo puede sacar que hemos estado hemos estado con campaña escolar y hemos estado con una función familiar y están llenos todo todo lleno con overbooking la verdad que y además atendidos por ello con un encanto tremendo esos son los festivales de encuentro donde hemos coincidido con con titiritero en un estado como alguno hablando e incluso hemos ya conversado para nuevas entrevistas pero bueno y bueno y el otro saludo el otro saludo de Uri Geli del centro de titellas de Lleida y bueno grandes personas los conocí hace poco tiempo atrás en portugal tuvimos la oportunidad de coincidir en el festival de obar y bueno siempre nos hemos mantenido en contacto sobre todo por una cosa muy curiosa que bueno esta es una mini anécdota que de pronto estábamos en la mesa hablando de una de una exposición de discos de vinilo donde aparecían títeres en la portada entonces yo me puse a contar que había visto una que me había encantado y no sé qué y resulta que Uri el de los títeres de Lleida es quien la había hecho entonces de ahí en adelante hemos empezado una relación bastante simpática gracias a esto yo me a veces le envío algún disco que me encuentro por ahí donde aparezca un títeres bueno que recomiendo a todo el mundo que vea esa exposición porque es fantástico también estuve con ellos en Charleville es que por Charleville pasa todo el mundo yo es la primera vez que voy pero por allí va todo el mundo pues también los conocimos allí personalmente habíamos hablado con él pero estuvimos también le ha enviado algún disco no yo soy yo soy de cinta si de cinta es rebobina el cinta oye bueno rápido me callo te callas porque tenemos damos paso al contenido de este episodio nuestro segundo episodio tenemos la suerte tuve la suerte de coincidir con Manuel Estrullet bueno coincidir no me invitó a su festival festival de contos que hace tanto con su mujer y con su hija y era con Gertrudis y Johanna eso con Gertrudis y Johanna y bueno estuvimos actuando también y estamos probando estas primeras entrevistas los micro los no sé qué y lo probé con él con lo cual tuvo una paciencia muy buena este funcionó claro con Paco lo que no ha funcionado en la largadera que la hemos solucionado pero él era así como lo estamos haciendo hoy cercano cercano y bueno tuvimos un encuentro con él y bueno me está escribiendo Manuel que está escribiendo Manuel que lo corte que no lo ponga bueno no es por los whatsapp estos que hemos puesto como en el otro episodio pusimos el número de los whatsapp y están escribiendo claro tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel en su casa para que lo conozcáis todos yo lo conocí hace mucho tiempo que coincidimos en México tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo juntos y queríamos compartir de que lo conociera y porque es un titiritero portugués especializado en los robertos portugués pero además apasionado con este arte y que lo queríamos que de alguna forma lo conocierais así que directamente la entrevista corta Manuel mira que bien vamos a estrenar este tipo de conferencias este tipo de entrevistas con un maestro con Manuel con Manuel con Manuel con Manuel es un honor muy grande para mí bueno pues sabes que estamos en titirionetas.com que es un portal que con David Suazola y yo José Diego estamos intentando buenos amigos buenos amigos estamos intentando de alguna forma pues bueno aprovechar todos estos viajes que hacemos tanto David como como yo y estos encuentros que tenemos siempre esporádicos y siempre con mucha prisa pues de alguna forma pero pequeños más muy buenos claro muy concentrados y eso es lo que queremos de alguna forma transmitir lo que queremos es compartir con David y yo nos planteamos pues bueno los maestros titiriteros con toda esta gente que hacen títere que nos vamos cruzando pues la posibilidad de dejar algo de compartir algo que siempre vamos con prisa y siempre vamos con eso montando desmontando nos saludamos comemos y nos vamos pues en este portal queremos a cada uno a cada uno de los titiriteros que conocemos de alguna forma que nos expliquen o que nos compartan un secreto un secreto que sea vital en su profesión que son de pequeños descubrimientos que vamos teniendo y que le pueda servir a alguien o sea la historia es que le sirva primero antes de nada bueno presentate quien eres pues nosotros nos conocemos pero me gustaría que tú lo resumieras yo soy Manuel Fernando da Costa Díaz soy el creador de un proyecto de títere que se llama Trollé porque tiene a ver un poco con cuando los títere llegaban para jamar la gente había un rufaro de un tambor entonces eso es la esencia del Trollé y yo hago títere desde hace muchos años y pronto es un poco eso es mi percurso yo soy titiritero si resumiendo desde que cuantos años lleva Manuel como Trollé con mi proyecto tengo 30 años 30 años ya bueno naturalmente Manuel es portugués de Ébora estamos grabando esto en Ébora estamos en el festival de contos festival contanario que es la edición cual contanario es la quinta edición pero nosotros empezamos a hacer una maratona un maratón y después después pasamos para contanario son ocho años con este proyecto con este proyecto y evolucionaron un poco a lo mejor creemos nosotros que bien pues bueno pues a Manuel que lo podéis conocer por los trabajos que tiene y por todo el dominio que tiene del teatro pues también es un especialista en el teatro tradicional portugués como serían los estudiosos 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 bueno y ejecutor y ejecutor ¿no? con los Robertos explícanos un resumen rápido los Robertos nosotros le damos mucha referencia al Cristobita Andaluz naturalmente a Pochinela al Pan Ayudi a toda esa tradición del títere de guante en cada una de las ciudades no creo que el final porque Europa esta técnica tradicional empezó en Italia y con Pochinela y hace un poco curso por ahí por un lado Inglaterra Francia con panche con Pochinelo con guiñol con guiñol con guiñol ya muy muy caro y por otro lado fue para el leste y con Petrusca con Caspar y todo lo que sucedió en Europa termina siempre cuando ya no hay más para seguir en Portugal y nosotros tenemos los Robertos los Robertos utilizamos al contrario de otros técnicos utilizamos cuando hacemos una función la paleta o la paleta en castellano le decimos lengüeta nosotros todo lo tenemos todo el tiempo el panche en julio utiliza cuando el panche habla habla con lengüeta cuando los otros hablan es con la voz del títere nosotros no, es siempre la lengüeta y pronto y esta técnica es una técnica que es de rúa, de calha permanentemente en los grandes espacios entonces la paleta servía un poco para amplificar y para llamar a la gente porque después todo el esquema de representación es muy sencillo, es muy fácil son como rutinas muy reconocidas, siempre ir a Taurad, ir a cortar el berbero, el peluquero, el peluquero, es un poco así, son cosas muy fáciles, muy entendibles si, bueno, se trata de eso, a mi lo que me gusta mucho es que utilicéis mucho el tema Taurino Taurino, si el tema siempre, esa estética, ese ritmo me gusta mucho y el tema Taurino portugués naturalmente que tiene porque tenemos los pegadores de toros si, si el torero a a caballo el rijoneador, eso si me gusta y una de las cosas también peculiar que o es un detalle, eso no lo sé no se da con cachiporra se da con una sartén da con cachiporra es una cana de bambú si, la porra con la caña cortada para ruido también pero he visto algunos Robertos con una sartén con sartén también pero cuando hace, cuando van al barbero si si, el barbero es el peluquero si, el peluquero es con una sartén si, también utilizan sartén pero también utilizan dos tabuas si que 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 son diferentes si, es peculiar las medidas, no? del tabanque o sea, peculiar específica, no? tienen que tener unas medidas concretas o? no, no, obligatoriamente no, obligatoriamente la altura es un poco en función de la altura del titulatero claro si el tabanque tiene un metro y ochenta si ochenta y después tiene un metro por un metro pero son un poco largo si fuerte pero hay gente que tiene un poco más 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 corto y el espectáculo de de Roberto si es un solo manipulador eso si hay se ha dicho había un sketch que era rosa se llamaba rosa 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 es un hombre de una servente que trabaja en una casa como se llama empregada una que hace la limpieza de casa si el que hace la limpieza como se llama de llave o cargado de si que que vaya recebiendo los namorados y entonces hay un y ahí hubo gente que ha hecho con dos titulateros pero hoy se hace con un solo pero normalmente es un solo bueno david fantástico para comérselo que bueno bueno pues aquí dejamos la la entrevista pero esto dio más de sí la tarde claro creo que continuará si es que tú tienes una sorpresa si tenemos una sorpresa para el siguiente episodio a manuel nos regaló un secreto de cómo su secreto que cómo hacer una lengüeta y bueno y fue muy ceremonial y lo tenemos muy bien grabado se escucha perfecto no como se escucha perfecto y lo vamos a poner en el siguiente programa o no sabemos si en el siguiente o en otro pero vamos a ponerlo en el siguiente estaría bien si vale pues entonces si le ha dicho david lo ponemos en el siguiente me gustaría porque ya como estuvo tan buena la entrevista para que sea continuo claro y además que la gente va a aprender algo súper interesante si que algo bueno una lengüeta no es cualquier cosa vale pues bueno lo dejamos aquí no david pero bueno antes de irnos seguimos teniendo un montón de saludos si ahora tenemos unos saludos directos desde israel de Keith Theatre dos amigos Abby y Dikla que también nos hemos encontrado en algunos lugares del mundo gente fantástica y ahora Abby incluso estuvo recorriendo chile por eso nos hicimos amigos y nada los dejamos con este saludo y volvemos en un segundo muy bien hola soy Avi Zliha y soy Dikla Katz y somos el Key Theatre de Tel Aviv, Israel y nos gustaría congratular a Titir Yonetas por el nuevo canal de YouTube y nos gustaría que les deseamos buena suerte y nos esperamos ver toda la información y la noticia buena suerte adiós que es el trabajo que esta persona hace también que les gustaría algún día llegar a ser como él y que por otra parte bueno están siempre pendientes de las cosas que publico también que... bueno mira vamos de aquí el episodio que yo lo suscribo todo eh lo suscribo todo pero que vamos de aquí ya el episodio de hoy porque yo estoy ya impaciente por poner el tercero con el regalo que nos ha hecho Manuel no olvidaros suscribiros suscribiros a titirionetas.com barra suscribir por las redes sociales por favor comentarnos estos vídeos que estamos empezando estamos más perdidos que el barco del arroz pero tenemos muchas ganas muchas ganas de que esto sirva para algo y que de alguna forma pueda tener un hilo y que pueda crecer ¿no David? es fantástico pues aquí pues nos despedimos él es José Diego Ramírez de la compañía La Sombrita yo soy David Sola y juntos hacemos titirionetas.com perfecto ¿no? si he charlado... he repetido una cosa porque le voy a cortar lo de... no le importa he charlado bien eh... final con la llamada alación ya no sé por dónde vamos ¿vale? esta es la parte final del capítulo 2 si del final no le importa pero si ¿no la mejor ¿no? si